Este video que no lo grabé, hice a la peta cereza que no la grabé y al rabo el gato. Y ahora vamos a hacer a la planta carnívora, al cactus y a la guisante traidora. Hacer es así. Si ya lo tienen así, entonces lo vamos a hacer así. Y después vamos a ocupar más, como esta. Y después lo hacemos lo mismo. Y después la metemos. Y después la aplastamos con el puño y después la hacemos así. ¿Se acuerdan la otra vez como era? Como una planta toda negra. Así lo mismo que hicimos en la otra en el otro video que me quedó feísima. Lo mando aquí. Pero no quedó tan horrible, sí. Y después, ¿saben cómo conseguir crema? Si no saben, suscríbanse y me van a decir. Y yo les digo. Es amarillo con blanco. Después lo hacen así. ¿Lo ven cómo? Y después, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un video. Pero ando todo así. Pero a ustedes sí, niño. Bueno, niño. Según yo, puse pausa el video. Pero ya estoy a la mitad de hacer esto. Y el video también está a la mitad. Pero son... Me faltan dos. Y ahora lo vamos a cerrar. Ya que ni me alcanzó. Miren, amiguitos. Lo hice lo máximo posible. Pero en verdad me quedó chiquito. Y ahora lo ponemos aquí con la peta cereza y el rabo de gato. Y sacarse la pulga después. Y después no sé qué hacer. Eso creo que... Miren, amigos. Faltan dos al cactus y... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.